Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y ahora nos trasladamos hasta Quintana Roo, donde usted recuerda este caso que le hemos presentado del niño de origen italiano mordido por un tigre en un hotel, pues ha suscitado muchísimas controversias sobre las condiciones en las que se exhiben este tipo de animales exóticos en la zona de la Ribera Maya. Esta es la segunda parte de un caso que aquí se lo presentamos en Cadena 3 Noticias, primera emisión. El caso del tigre blanco que presuntamente mordió a un niño de origen italiano, sacó a la luz pública una serie de incógnitas sobre la adquisición de los animales que se exhiben en el Hotel Bel Air Collection de la Ribera Maya, en el estado de Quintana Roo. Estaban mirando tigres de vidrio cuando había un hueco, un niño, un niño pequeño, sabe cómo son los niños, ¿no? Como había la jaula rota, el niño puso la mano adentro y el tigre le arrancó el dedo. Grupos ambientalistas afirman que los animales que están en el zoológico del Hotel Bel Air son asegurados por las autoridades de la Profepa que decomisan en la quinta avenida. Y no hay que caminar mucho en esta avenida de Playa del Carmen para encontrar la exhibición de animales exóticos, exclusivamente para tomarse fotos con los turistas. Pues muy sencillo, es tráfico de fauna, tráfico de fauna exótica. Permisos que les da la Secretaría de Medio Ambiente porque tienen la idea de que traer tigres, jaguares, pumas, todos esos animales que fueron decomisados y están en Espujá, los felinos, estaban en la quinta avenida exhibiéndose para tomar fotografía. En la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, en el capítulo segundo del trato digno y respetuoso a los animales, en su artículo 29, apartado quinto, queda prohibida la venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos. Entonces ahorita ya lo que se va a función pública es una demanda a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Profepa, porque el primer error es que estén dando ese tipo de permisos y sobre todo hay el rumor de que los que tienen este lugar están dentro del gobierno. Nos trasladamos a las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que nos dieran su versión de los hechos. Bueno, la delegada no se presenta, todo el día no se presenta. No se ha presentado. No tiene horario de venir. ¿Vienen las tardes? A veces sí, a veces no puedo decir. Venimos a buscar a la delegada Ludovina Menchaca para que nos hablara con respecto a la situación del resguardo de los animales asegurados en la quinta avenida. Y pues como pudieron escuchar, esta señora casi no viene a su oficina. Las condiciones en las que se encuentran los animales en el Hotel Bel Air Collection, juzgue usted mismo el aspecto que presentan. En cuanto al caso del tigre blanco, después de lo ocurrido con el niño italiano, el cachorro de 10 meses fue llevado al zoológico de Mérida, Yucatán. Desgraciadamente movieron ese animal y eso es una sanción más y un delito más que se va a denunciar en la demanda que estamos presentando ante la función pública de las irregularidades, de los errores que se han cometido en este caso. Con imágenes de Germán Chin y Óscar Tucuch, informó Adrián Virgen Miranda. Bueno, sobre este caso nos hace falta conocer un pronunciamiento, por ejemplo, de la Cancillería Mexicana por tratarse de gente extranjera en nuestro país que sufre un accidente de estas características. Y seguimos esperando una postura por parte de la Comisión de Derechos Humanos, ya sea la nacional o la estatal, que si bien, dicho sea de paso, no han recibido una denuncia de parte de la familia, pues también creo que no deberían estar como los oficinistas de la Profepa, pues esperando que vayan a tocar la puerta para ponerse en marcha alguna acción en favor de esta familia que sigue quejándose por el trato inadecuado que ha recibido de autoridades y también del dueño del hotel, aunque el hotel dice que es más responsabilidad del padre. Pero bueno, seguiremos pendientes. Oye, cuando están los de la Profepa, porque ya ves que no se sabe a qué horas llegan, a veces sí, a veces no, y entonces cómo se va a poder tener control de este tipo de situaciones y de los animalitos. Y el caso más triste, que hay un niñito aquí, pequeño, que perdió su dedo, mientras aquí todas las autoridades hacen como si nada hubiera pasado. Y siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.